muy bien youtube hoy con mi hermano nos vamos a poner a prueba en este juego de proteger la torre ese amor nos da y estaba en oferta entonces lo compramos saluda kevin muy bien vamos a comenzar en modo historia hoy no va a estar tan fácil lo voy a poner en modo normal dificultad normal la vez pasada que lo probamos estaba en fácil así que jugar tenemos el tutorial esto ya lo he leído espereza para continuar este iba a ser mi final atrapada rodeada sin mis poderes merecía algo mucho mejor venían a por mí antaño fui su reina ahora ellos iban a ser mi condena y de repente apareció una fisura de la nada era diferente frágil sentí como recuperaba una pizca de mi poder no era suficiente para controlar la mente ni de un orco aún así la fisura era una oportunidad tan pronto como la travesé lo vi estaba de pie delante de mí con esa ridícula sonrisa dibujada en la cara solo podía decir una cosa corre lo has hecho tú que he hecho la fisura no sientes como vuelve la magia lo has abierto tú que va yo soy más de cerrarlas oye no eres tú la loca que intentó matarme no hay tiempo los orcos nos pisan los talones orcos genial ahora empezamos a entendernos más o menos vamos a ver si se podrán poner subtítulos no creo que no 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 ni que situación más pegajosa no 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 me he dicho que voy a poner más o menos por aquí por si se nos pasan no todo el pante sólo una Yo lo tengo cash? Solo para eso te cagó Ah, espérate, espérate ¿Y eso qué es? No me acuerdo Dale Vamos allá No es No, no, no No, no Tal vez Así es como se hace Creo que no hay espera No se, creo que no 3, 2, supongo que no Porra de la balanza No, 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 no creo Pero ellos si ¿Habías? ¿Habías unos esqueletos brillantes agarrándolos? ¡Pap! No hay más cosas ¡Toca matar! Ya las congelaban Dejanos venir Cordoy, supo que haber batido un record o algo así ¡Oh! ¡Tudo una chismen! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Están siguiendo tus campos? No se ¿Dónde está weiss? ¿Están siguiendo la traje? ¿A 20? ¿Muchos no es? ¿Los crentos? ¿Y eso es cuánto... cómo se llama? ¿Cuántos han pasado a la...? De nuestro punto de defensa, digamos ¿Cuántos lo han pasado? ¡Eso está bien! Desata la cuerda, dice. La cuerda. Eh, yo creo que estoy listo. Vamos allá. Qué divertido. No, no. Ah, seguro que no. No lo logro No creía que llegara a un toque No lo logro Ah no lo saliste otra vez ¿Caías ahí? Aquí ya fuimos Si, ya, como uno Creo que ya estuve ¿Quieres salir? ¿Estás seguido? Aquí ¡Victoria! ¡Ah! Veamos... Hacemos un upgrade Veamos el libro de torturos ¿De qué sirve? Pues podría estar el upgrade a varias cosas Veamos ¡Vaya esta! ¡Keep moving! ¡Ah! ¡Demasiado! Hay skins también Vamos a ir Voy a... Comprar la de esta Vamos a ver Vamos a ver Comprar... ¡Ah! Creo que la compré Ahí la voy a probar desde esta Estoy listo Estoy listo ¿Qué tal lo estás haciendo? Si bien es que... Como salí sin comprar nada Me dice que... Quiero que puedo hacer con esas cosas Pero todos... Voy a salir Ah, no, no me... Si... Ya, dos...